Yo todavía tenía unas costras ahí. No siempre pasa, pero puede pasar. Es muy subjetivo. Este dibujo lo hice yo entonces, madre mía, qué buen dibujo. Pero esta vez, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, no me acuerdo. Pero me acuerdo de eso, que me... ya sabes, sí. Mira el pasaporte. Eso es algo bastante importante. Ahora vamos a verlo. Es el proceso curativo de los párpados superiores. Es algo que creo que me estaba preguntando ayer. De cuánto tiempo se... Pero ya como ya has visto, como hablamos mucho de eso, ya esa duda no existe más. A ver. Lo que vimos antes es una excepción, porque normalmente lo que pasa es eso. Vamos a examinar tres casos de cicatrización de los párpados superior. Después de tratamientos con arco eléctrico o con plasma. Ese es antes, si os acordáis de la chica de 43, 44 años. Un día después y ocho días después. Y lo que pasa es que el hinchazón mayor está exactamente un día después. Y después vamos a verlo poco a poco. A ver, este es el dolor. Normalmente el dolor sí, la molestia. No siempre pasa, pero puede pasar. Es muy subjetivo y depende de la persona. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Osvaldo. Humberto. Humberto no dice que está perfecto. No tiene ningún problema. Está un poco gallina durante el tratamiento, pero después no hay problema. ¿Dónde está Humberto? Normalmente el dolor está por la noche o durante la mañana y durante el primer día después del tratamiento. Ya casi por la noche ya no va a haber ninguna molestia, muy poca. A ver. Ese es el hinchazón el día después. Normalmente, si le vas a hacer un tratamiento de muy alta intensidad, el día después van a estar munchados hasta que le resulte un poco difícil abrir los ojos. Pero eso es normal. Como vimos en el caso del dolor Humberto, no tuvimos ese problema, absolutamente no. ¿Ese qué es? Es comparación de tres casos de hinchazón. Vamos a ver este. Un día después del tratamiento. Ese soy yo. Después del tratamiento con barrido. Miren qué guapo estaba allá. Pero me podría abrir los ojos. Aquí le resulta un poco difícil abrir los ojos. Bastante hinchazón después. Ya el segundo día después del tratamiento, el hinchazón en el párpado superior se ha ido. Pero aquí no lo vemos muy bien. Se ha transferido en el párpado inferior. Entonces, ya dos días después se pueden abrir los ojos sin problema. En todos los casos. Yo todavía tenía unas costras ahí. Costras tres días. Costras tres días. Sin hinchazón. La hinchazón todavía estaba un poco aquí. Aquí el cuarto día ya no se ve hinchazón aquí por el párpado inferior. Todavía hay costras. Se me cayeron todas las costras a mí. Cinco días después casi no hay costras. Casi no hay costras. Ya no había costras en mi caso. Mismo. En estos dos casos no se veían que le hicieron ningún tratamiento. En ese caso todavía se ve por aquí. ¿Y ese qué es? Ah, ese es como se desarrolla el hinchazón en el párpado inferior. Durante el tratamiento, después del tratamiento de los párpados superiores. Perdón, se murió el... A ver, ¿dónde estábamos? ¿Estábamos? ¿Dónde? Aquí. Aquí. Perfecto. Aquí le tratamos simplemente los párpados superiores. No le tocamos nada. Y eso creo que es dos días después del tratamiento. Dos días después del tratamiento, no hay hinchazón en los párpados superiores. Entonces, los ojos se abren muy fácil, sin problema. Pero el hinchazón que... Aunque no le hicimos ningún tratamiento aquí, el hinchazón de aquí está en el párpado inferior. Y eso pasa muy a menudo. No en todos los casos, pero muy a menudo. Y le hicimos un gráfico aquí. A ver, este dibujo lo hice yo. Entonces, madre mía, qué buen dibujo. Este... Si le vais a hacer un tratamiento de alta intensidad sin ningún... ...productos lenitivos, normalmente, el día después del tratamiento, no vas a tener casi ningún hinchazón del párpado inferior, pero el día después, el segundo día, y aquí, la hinchazón empieza, se va, se pasa de aquí a aquí. Después, el tercer día va... Esa hinchazón poco a poco se va, se va, se va, se va, se va. Y eso es muy importante, ¿por qué? Normalmente, cuando le vais, cuando la gente, si no le vais a decir que hay ese tipo de problema, cuando, digamos, dos días después vais a ver eso, vais a estar un poco preocupados. Pero, eso no es una infección, no es nada. Eso es algo muy normal. Muy normal. No hay que preocuparse de nada, porque eso se va solito. Entonces, no hace falta darle ningún, ningún producto, ningún medicamento para eso. Porque eso se va solo, en todos los casos. No vimos ni un caso donde eso no se va. Pero, si queréis, si queréis tener un poco menos de hinchazón, le vais a hacer un tratamiento de nivel medio, y ya dentro de, ya ese hinchazón va a ser mucho, mucho menos, menos que un tratamiento de alta intensidad, y casi no se va a ver, se va a desaparecer durante cuatro días. Y eso, y esa tabla está, está hecha, a ver. Ah, eso es simplemente para, para diaros qué tipo de sensación hay durante, después de estos tipos de tratamiento. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Y eso es, simplemente, antes del tratamiento, aquí le tratamos solo un párpado, este párpado. Un día después, dos días después, tres días después, cuatro días después, cinco, seis, siete días después. Ocho, nueve, diez días, y ese es, esa foto fue tomada simplemente para enseñaros la diferencia entre el párpado tratado y el párpado que no le fue tratado. ¿Por qué? Le tratamos simplemente un párpado. Entonces, la diferencia es bastante importante. Pero como vamos a ver, para tener resultados significativos tenemos que tratar este párpado unas veces para tener los resultados que queramos tener. Entonces, aquí, como vimos, en ese caso tuvimos hinchazón, a ver, nuevamente, un momento, a ver, se me está rompiendo. Ah, perfecto. No simplemente hinchazón, pero cada vez que le vais a hacer un tratamiento tenéis el peligro de tener hiperpigmentación. Entonces, en este tipo de caso, que es un caso de una señora de más de sesenta años, es mucho mejor hacerle una bleferoplastia, porque aquí con una bleferoplastia le vas a tener un moratón durante una semana o diez días, y la molestia le va a durar una semana o diez días. Y no vas a tener que repetir el riesgo de hiperpigmentación tantas veces, que es algo muy, muy importante. Por ejemplo, aquí en Inglaterra, por ejemplo, hiperpigmentación no es un problema, porque el sol no es tan fuerte como en las zonas tropicales o ecuatoriales. Entonces, no tenemos este problema. Pero, cada vez que le vas a hacer un tratamiento de alta intensidad, vas a ver que va a tener estos problemas, entonces es mucho mejor y también económico hacerle una bleferoplastia, que hacerle este tipo de tratamiento. Es el caso que vimos antes, de un caso normal, que es decir, ¿cuándo es mejor hacerle un tratamiento de este tipo? Porque en ese caso, nunca le vas a recomendar hacerle una bleferoplastia, porque la piel aquí no es mucho, es muy poca de quitar. Entonces, este tipo de tratamiento es de lo mejor. Y la evoluciona cinco, seis, siete días y ocho días antes y después de un tratamiento. Ese es el más guapo del mundo, normalmente. Un día después de un tratamiento barrido, dos días. Pero está más guapo, estoy más guapo ahora, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es que está muy estresado. Ya no me importa nada. Entonces, como veis aquí, tres días después tenía aquí un poco hinchado, porque el hinchazón que tenía antes aquí se me bajó por acá. Y ya después de seis días, bueno, digamos que no se veía nada, casi nada, el cuarto día no se veía nada que me hiciera un tratamiento. Cinco días después ya no se notaba nada. Así, perfecto. Y otra cosa importante es que, después de estos tipos de tratamiento de los párpados superiores, podéis hacer cualquier lo que queráis. Es decir, yo estoy como una cabra, entonces yo me fui al aeropuerto tranquilamente, sin problemas. Hago lo que hago normalmente. Por ejemplo, yo me voy a hacer un trasplante de pelo, después voy a hacer otro, voy a trabajar el día después. Tranquilo. Eso está programado durante dos semanas después de ahora, voy a hacer un trasplante, voy a hacer ese tipo de trabajo sin problema. A mí me da igual. Es decir, después de estos tratamientos podéis conducir, podéis hacer lo que queráis. El problema es estético, no toda la gente quiere salir así. Entonces, sí, si quieren pueden ir a trabajar inmediatamente después, pero en la zona no es que están tan lindas. Entonces, este... Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás riendo? ¿Te vas a repetir la clase tú también? ¿No están tan lindas para ponerse visualmente? Bueno, a mí me da igual. Es que, por ejemplo, cuando me hicieron... Ahora voy a contar esa historia del loco en el que estoy. Después del tercero tratamiento, porque, claro, como soy el responsable, si algo pasa me lo voy a ver yo. El problema, me hicieron primer tratamiento con puntos de media intensidad. El segundo, por darle un... Porque me decían que el barrido no se podía hacer, es peligroso, le va a dar problema a la gente. Hablando de barrido, hola. Barrido, sí. Me lo hicieron a mí, está publicado, no me pasó nada, me curé muy bien. Entonces, el problema, decían que, bueno, teníamos todavía que hacer unos tratamientos muy de alta intensidad. El tercero me hicieron ese tratamiento y no podía abrirme los ojos durante el día después. Entonces, no dormí nada. Por la noche, nada. No conseguí dormir. El día después, por la mañana, no podía abrir los ojos, ojos enormes. Y él tenía que volar de Polonia a Reino Unido por la tarde. Entonces, a las seis de la tarde... Bueno, estaba bastante contento porque a las tres de la tarde ya podía abrir un poco los ojos. ¿Sabes? Sí. Hola. ¿Dónde estás? Pero con ojos enormes. Está en el aeropuerto, está mirando lo de... Está hablando con todo el mundo. Y me miraban, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, me pegaron. No. El control del pasaporte. Normalmente me... Normalmente a mí me el pasaporte. No, está bien. Si son chicas... Guapo, sí. No, es una broma. Es una broma. Pero esta vez, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, no me acuerdo. Pero me acuerdo de eso, que me... ¿Sabes? Sí. Mira el pasaporte. ¿Tienes otro documento identificativo? ¿No? Tuve que darle el carnet de conducir porque no me... De verdad, estaba tan hinchado que... Sí, sí. Muy fuerte. Pero qué decir. Después de esos tratamientos, aquí tenemos a Humberto. Tenemos a mí. Yo de verdad me lo hice. Lo sé que soy... No parece que no lo hice. Eh... Se puede hacer cualquier cosa. Entonces, depende de la... Pero hay que decirlo que no... Que están un poco hinchados, que no están perfectos. Pero pueden hacer cualquier cosa que quieran. Eh... Tienen que tener cuidado con el sol. Y nada más. Es un tratamiento muy seguro. Lo único que tenéis que hacer es que no se pongan maquillaje. Y todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, podemos descansar. ¿Descansamos un poco? No.